Música Hermanos, hermanas, paz y bien. En el anterior microprograma sobre la vida de San Francisco, habíamos quedado en la escena cuando Francisco va a Roma y pide la aprobación de la regla. Sabemos, por lo dicho anteriormente, que Francisco continúa su atención a los leprosos, la reconstrucción de las capillitas, su vida de oración, de penitencia, de predicación. Es una vida llena de tantas narraciones. Y quisiera quedarme con algunos aspectos importantísimos. Hay muchos, pero algunos muy importantes dentro de la vida de San Francisco. Lo primero que debo rescatar es que no solamente los varones siguieron a Francisco, también hubo una mujer clara de Favarone, que ella, muy interesada en la vida y en las palabras de Francisco, también un día salió de su casa y pidió a Francisco poder también seguirlo. Francisco, como buen hermano menor, buscó para ella lo mejor. Cuando Francisco recibe a Clara, la envía a la casa de las benedictinas, donde logra ella, juntamente con su hermana menor Inés, que a los pocos días también la sigue, intentan discernir qué es lo que quiere el Señor para ellas. Ellas finalmente van a residir en la iglesita de San Damián, que Francisco había reconstruido. Y ahí van a empezar su estilo de vida. La historia de Santa Clara y de las hermanas Clarice es una historia también larga y también muy novedosa. Pero también a Francisco lo siguieron otros hermanos y hermanas que tenían familia, que también, de un u otro modo, querían seguir el estilo de vida de San Francisco. Y hablamos también de los llamados Orden Franciscana Seglar. Aquellos laicos que desde su vida familiar también querían seguir esta vida de penitencia, esta vida de pobreza. ¿Qué nos enseña esta parte de la vida de San Francisco? Que es Francisco quien comprende que tiene una misión, una misión acompañada con hermanos. San Francisco mismo lo dirá, el Señor me dio hermanos. Otro de los acontecimientos importantes en la vida de Francisco es su deseo de visitar Oriente. Francisco hace varios intentos para ir a Oriente y en uno de esos intentos logra encontrarse en Damieta con el sultán. Este sultán lo recibe muy amablemente porque, al contrario, las cruzadas en la iglesia que iban con violencia, con armas, Francisco fue con un sentido de paz. Es lo que reflejó en su encuentro con el sultán. Y por eso el sultán logra realmente conmoverse y en un futuro también darle la facilidad a los franciscanos para poder también tener el cuidado de los santos lugares. Otro acontecimiento importante en la vida de San Francisco es el tema de la elaboración de la regla. Es un tema difícil porque Francisco iba logrando muchas cosas positivas y les invito a ustedes a revisar la vida de San Francisco. Estoy diciendo muy sintético, pero sí abrirles la curiosidad para revisar la relación de Francisco y Clara, la relación de Francisco con el sultán y con los lugares santos. Y ahora nos encontramos en una situación difícil porque cuando Francisco vuelve de Oriente, San Francisco se encuentra con una fraternidad dividida, una fraternidad que tenía complicaciones porque como iba aumentando, también aumentaba las necesidades. El ideal franciscano de poder ir a pedir limosna, de poder trabajar, de poder ganarse sustento, de predicar, de vivir de lo que buenamente le daban las personas, pues ya había quedado en un ideal por las dificultades del número. Imaginémonos que el número iba aumentando, entonces las personas no podían darse abasto para alimentar a tantos hermanos. Entonces, por eso que los hermanos creían conveniente poder fundar una fraternidad que tuviera una seguridad, tener capacidad de administrar bienes, de poder socorrer a las necesidades inmediatas de los hermanos y comienzan a recibir ayudas importantes. Francisco, al volver, encuentra esta situación y él ve dañada el ideal de vida. Por eso que entra también él en una especie de crisis porque los hermanos le decían que no era justo que un hermano no pudiera realmente, o los hermanos no pudieran sobrevivir frente a la demanda de alimentos. Le piden los hermanos, por tanto, que elabore una forma de vida, una regla que pueda realmente dar sentido a la fraternidad, pueda darle institucionalidad. Los hermanos no estaban contentos simplemente con los textos evangélicos. Francisco va a tener una serie de situaciones que lo van a llevar a elaborar una regla. Al principio no le aceptan la regla. Tenemos un texto precioso que es la primera regla. Nosotros podemos encontrar dentro de los escritos de San Francisco que ya habrá momento de explicarles, pero existe entre los escritos la primera regla. Esa regla no fue aprobada, esa regla no fue aprobada ni por el capítulo, no se llevó a Roma, pero contiene también la esencia de la espiritualidad de Francisco. Los hermanos le insistieron que debía recortar esa regla para presentar una regla más formal. Esta regla fue aprobada el 29 de noviembre de 1223. Los hermanos pudieron ver reflejado en esa regla el ideal de vida. Si nosotros nos ponemos a revisar la regla, está contenida esencialmente en la espiritualidad de Francisco. ¿Qué nos enseñan estas pocas partes que les hemos indicado? Nos enseñan que la vida de Francisco es una vida de esfuerzos, de sacrificios, de alegrías y también de algunas tristezas. Es importante conocer su vida para podernos cuenta de la vida de San Francisco. Requiere esfuerzo, requiere sacrificio. No podemos olvidar que nuestra vida también. Nosotros estamos llamados a la santidad y también tenemos nuestra historia. Tenemos alegrías, tenemos tristezas, tenemos que hacer esfuerzos y es parte de nuestra espiritualidad, de nuestro seguimiento a Jesucristo. Que la vida de San Francisco, que estas partes que hemos descrito también nos ayuden a nosotros a despertar el interés. Son partes muy pequeñitas, como les he dicho, pero que nos ayudan a poder seguir investigando, a poder seguir buscando. Esos episodios de la vida de San Francisco que nos enseñan mucho. Estas partes que hemos descrito son importantes para poder a nosotros acrecentar nuestra vida espiritual. Hemos descrito en un momento el tema de la relación de Francisco con el sultán y el tema de los franciscanos en los santos lugares. Nosotros como Provincia Misionera de San Francisco Solano también les invitamos a ustedes el día 4 de febrero en la Iglesia de San Francisco de Barranco a tener una exposición sobre la presencia de los franciscanos en los santos lugares. Es un motivo para poder encontrarnos y seguir aprendiendo más de la vida de San Francisco y también de la vida de los franciscanos desde hace muchos siglos. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Música Gracias por ver el video.